la norma suprema del evangelio el que entrega la vida la guarda y el que la guarda la pierde es lo más contrario a la mentalidad del mundo guarda tu vida que nadie te quite nada bueno pues el evangelio es donación de vida y lo otro que le repetía san ignacio le oyó la san francisco javier de que le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma para qué te sirve tener dinero tener fama si te pierdes a ti mismo si pierdes tu alma eternamente san francisco javier que escribía desde parís diciendo que todo el mundo se le hacía amigo era simpático le iba bien en los deportes en los estudios pero por dentro vacío y triste menos mal que se encontró aquel cojito que era ignacio de loyola así te lo dice a ti también el señor hoy entrega tu vida no tengas miedo de dar la vida para ganar el alma y para estar feliz demos la vida y ganemos la vida eterna que dios os bendiga a todos